Quería hablar con alguien, yo me dedico a pintar y a escribir. Quería hablar con alguien que esté a cargo hoy. Conozco a Natalia Vinelli de INPA y he vivido acá un par de cuadras. Esas son las revistas que hago yo. Digamos, esto para que lo pensarías. No, 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 te mostré porque me miraste con desconfianza. No, no confieso, yo no, porque en general hay días de trabajo, entonces por ahí yo lo que te digo es escribir a tal mail de acuerdo a... Yo necesito hablar con cualquier persona que esté a cargo, que sea responsable. No hay nadie responsable, digamos, en la asamblea. ¿En algún momento que pueda encontrar a alguien? Mañana, mañana a la tarde. ¿En algún horario que me diga? Y a la mañana hay compañeros en algunos programas, a la tarde en otros. Yo estoy solo montando una muestra acá, por eso no sé qué decir. Ah, ¿estás exponiendo? Estamos trabajando en una muestra, sí. Mirá, ¿también pintás? No, estoy armando, ayudando en la combinación de la exposición de fotos que habrá. Bueno, paso mañana, entonces. Dale, buenísimo. Te agradezco. Te agradezco.